No es que el mundo se detenga, no es que deje de dar vuelta si no estás aquí No es que el mar pierda la fuerza, ni se caiga alguna estrella, aunque ya no estés más junto a mí No es que muera de tristeza, ya nadie se muere de amor Pero desde que te fuiste, tengo roto el corazón Sin ti, mi amor, todo pierde su lugar Y es que sin ti, mi amor, pierdo el rumbo si no estás sin ti No es que nunca te perdoné, ni es que busqué las razones de lo que pasó Hay heridas imborrables, fuiste el culpable de acabar con este amor No es que muera de tristeza, ya nadie se muere de amor Pero por si te interesa, me rompiste el corazón Sin ti, mi amor, todo pierde su lugar Y es que sin ti, mi amor, pierdo el rumbo si no estás Pensaré algún día en ti, en lo que fue, lo que no pudo ser, lo que pudo haber sido y no es Sin ti, mi amor, todo pierde su lugar Y es que sin ti, mi amor, todo pierdo el rumbo si no estás Y es que sin ti, mi amor, todo pierdo el rumbo si no estás Y es que sin ti, mi amor, todo pierdo su lugar Y es que sin ti, mi amor, mi amor ¡Bravo, jardín!